Vehículos abandonados y chatarra serán removidos de las calles de Zacatlán, con efecto de mantener una imagen urbana óptima y limpieza. La labor será realizada esta semana por la Dirección de Vialidad y Tránsito Municipal, tanto en la periferia como en la zona urbana. De acuerdo a la Dirección de Vialidad, se han localizado 16 vehículos, de los cuales 13 son abandonados y 3 se han catalogado como chatarra, por lo que serán retirados para evitar que sean focos para la delincuencia. Las notificaciones se están realizando para que los dueños puedan mover el vehículo. Al hacer caso omiso, será canalizado por Vialidad y Tránsito Municipal. Recordar que en diciembre del año pasado fue cuando se presentó el nuevo Reglamento de Movilidad Vial y Tránsito Municipal para este Pueblo Mágico, en el que entre otros puntos se enfatizaron los procedimientos de intervención adecuados, la prioridad del peatón sobre los automotores, temas de movilidad, normalización de arrastre y rescate de vehículos, así como procedimientos sobre vehículos chatarras. Para Plataformas Digitales, Juan José Pérez Becerra